Y comenzamos con esta actualización en que ha tenido lugar este accidente de tránsito en el kilómetro 123 de la ruta interamericana. Hasta el momento se reportan 10 personas heridas, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales más cercanos de donde ocurrió este incidente. Pero vamos a conocer los detalles. Ya nuestro corresponsal en el área, Mario Guzmán, nos tiene el reporte completo. Adelante, Mario, le escuchamos. Compañeros, por el cambio de comentarle que nos hemos movilizado hacia la ruta interamericana en el kilómetro 124, donde un bus que viajaba de Quiché, se dirigía hacia la ciudad capital, volcó una cantidad de pasajeros. Lamentablemente, ellos ya fueron trasladados al hospital de Solá por ambas ambulancias. Para ampliarnos esta información, se encuentra el oficial Enrique Cuchulic. ¿Qué fue lo que ocurrió en este kilometraje? Sí, pues efectivamente, personal socorrista de diferentes compañías, como la 34, 98, 99, unos alertados en el kilómetro antes mencionado sobre la ruta interamericana, donde lamentablemente un bus con placas C090BNT de transporte Santa Cruz, quien salió hoy por la mañana del departamento de Quiché y se dirigía a la ciudad capital con aproximadamente 45 personas en su interior, donde lamentablemente se volcó aparatosamente sobre la cinta asfáltica. Según el piloto que se identificó con el nombre de Oscar Ball, según él comentaba que le explotó dos neumáticos de la parte de atrás, eso hizo desestabilizar el bus, perdiendo el control del mismo. De dicho percance salieron heridas nuevas personas, que fueron identificadas como Dilcian Emilia, de 7 años, Claudia Ten Rosario, de 34, Estela Osorio, de 15, María Osorio, de 33, Jairo Osorio, de 7 años, Héctor Batz López, de 30, María Luis López, de 35, Sebastián Kutz Batz, de 10, quienes fueron estabilizados y trasladados a la emergencia del hospital de Sololá. Y aquí en el punto atendieron 10 personas con crisis nerviosa. ¿Es lamentable estos incidentes que se han ocurrido acá en la ruta interamericana oficial? Sí, pues es lamentable ya que los pilotos corren demasiado y el asfalto no está apto para correr mucho ya que está en muy mal estado. Bueno, palabras entonces, las personas ya identificadas por parte de bomberos voluntarios, también bomberos departamentales, que han trasladado hacia la emergencia del hospital, nueve personas han resultado heridas de este percance. Como pueden observar, el bus ha quedado volcán este kilómetro 124. En estos momentos ya se encuentra también personal de Provial, tanto como agentes de la Policía Nacional Civil para resguardar esta ruta. También los neumáticos fue la causa que este bus volcó. La información que yo tengo desde el departamento de Sololá regresó.